Y sin duda gacha yo te la meto En tiempo de guerra cualquier boquete es trichera Esta ley defiende al hombre de bien Y evita cualquier refriera Y estoy seguro que a alguno le pone pega Si alguna quiere saber por qué estos golpistas son un mito Que se venga con nosotros, que le damos un golpecito